Le dimos pase de revista aquí al Centro de Salud de la Presidencia Municipal Río Verde, la capital del mundo. Y de verdad los invitamos a que vengan, que usen estas instalaciones, que vean el servicio que tienen estos jóvenes, estas señoritas y esta directora que de verdad es todo corazón y que atiende espléndidamente a la ciudadanía. Por favor vengan y utilicen estas instalaciones, los doctores, doctoras, psicólogas, enfermeras, todos están a su disposición haciendo un trabajo para Río Verde, la capital del mundo. Saludos, buenos días. Buenos días. Platíquenle a la ciudadanía por qué debe de ser una educación nutricional, es importantísimo. Desde niños, pues para evitar a futuro enfermedades crónicas, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y pues también cáncer. Entonces pues es importante desde chiquitos inculcarles y bueno, más que nada los papás, porque ellos son la responsabilidad de la alimentación de los niños. Bienvenido a nuestra clínica que usted dignificó el servicio de salida en el municipio y quedó muy bien. Aquí estamos, sean bienvenidos todos y todas. En el local, tenemos el mismo mobiliario. Y este, entonces, cuando ya tenemos la consulta general. Buenos días, este, mi nombre es Calina Fernández, soy médico estomatólogo y estamos aquí en el Departamento de Salud brindando el servicio de odontología. Bueno, pues hay que ver que el Departamento Dental, ¿sí? ¿Le puedes decir sí? Departamento Dental. Sí, sí. Tan importante porque con la boca, bueno, pues tenemos bastantes, ¿cómo le dicen? Bacterias, ¿verdad? Y que debemos de llevar una limpieza bucal para que no trascienda esa situación en la enfermedad al organismo. Por favor, visiten aquí a la señorita que amablemente los trata con mucha delicadeza en este Departamento Dental. Gracias.